Ustedes representan lo mejor del país Nunca hubo una generación como la de ustedes Salvo la que combatió por la independencia Que para mí era una causa equivocada, por cierto Era el disparate de cambiar de élite gobernante Y reventando lo que era la cultura y el Estado bajo la corona española Y eso será un análisis que habrá que hacer en otra ocasión Pero los sacrificios inenarrables que costó a aquella generación de jóvenes La independencia solo tiene comparación con esta lucha que adelantaron ustedes Pero lamentablemente los van dirigidos por mercaderes de la sangre de esos jóvenes Porque lo de la salida de Leopoldito y compañía Lo de la jugarreta que hicieron con todas estas movilizaciones Día tras día con escudo de cartón contra esa policía de criminales del gobierno Matándonos uno, dos, tres jóvenes por día Eso es una infamia completa que no cubre sino de deshonor La inmoralidad que significó esa dirección de los años 2014, 2017, 2018 Esos son ahorita los millonarios ahora del gobierno interino Este, que, bueno, viven de haber llevado al sacrificio a esa generación El, 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 todos estos parlanchines, entienden El Guevarita y compañía Ufanándose que son dirigentes Dirigentes de queche Ustedes representan el fracaso Digo, la gente de Guevarita Y gente como tú, Osman Y como fueron tantos jóvenes caídos Este, bien, son lo mejor de nuestra historia Lo mejor de nosotros Y, y, y algún día se hará justicia Este, teniendo sus nombres y sus actos heroicos En el centro de la memoria De, de todas las nuevas generaciones De manera que saludo tu presencia entre nosotros ¿Qué podemos nosotros enseñarte Si no, eh, repetir lo que ustedes nos pidan Como portavoces de esa generación Y seguir insistiendo en que El problema central De aquella, de aquella Ornada de jóvenes Y de, y de los actuales luchadores El mismo problema de siempre Los dirigentes Son la, la causa de nuestra desgracia Y eso queda feo decirlo Como si uno estuviera aspirando A ser el que dirigente que sustituya Las dirigencias son Productos sociales, ¿bien? Esa casta de jovenzuelos Este, eh, del año 14, 15, 16, 18, 19, 20 Esos, esos dirigentes de la, de la MUD Son hijos legítimos De la mugre de los viejos partidos políticos Que se reconstruyeron bajo nueva sigla Para venirnos con la misma cháchara De la capitulación ante el chavismo Detrás de las ilusiones electoreras O detrás de la promoción de causas Absolutamente, eh, digamos Del colaboracionismo político Del colaboracionismo con la élite De la ex de Venezuela Que es el chavismo Este, te referías a lo de este fiscal Yo no soy muy, muy fanático De estas causas de, de tribunales internacionales Y todo sobre todo Porque son redomados burócratas Que donde tardan 4 o 5 años Para analizar una hoja de papel Y después venir con una visita Que hacen a Miraflores Y donde le permiten al imbécil de Maduro Posar allí de que es partida Una investigación Nadie menos interesado En una investigación que Maduro Y vino este fiscal Khan allí A hacer lucir a Maduro Y una supuesta flexibilidad del régimen Bueno, en todo caso Efectivamente, ojalá, de verdad Haya una causa bien armada Que sí la hay Hay infinidad de testimonios Y de peticiones que se han hecho Ante esos organismos internacionales Pero no te olvides Que esos organismos son hijos De las Naciones Unidas Son hijos de la Fuego de Potencia Son hijos de los Estados Que dominan la opinión pública mundial Son hijos de los monopolios Son hijos de los grandes conglomerados De progreso De la misma peste política De los de la ideología de género Todas estas propuestas Absolutamente malsanas Contra la civilización Contra el conservatismo social Contra las causas Que animan a los pueblos A conservar su esencia Y los que siempre terminan ganando Son los relativistas morales Son los partidarios De adecuarse a los nuevos tiempos Del nuevo dominio De las nuevas élites Quedan muchas luchas Por delante Y tú vas a tener Más oportunidad Que nosotros Los ya viejos De nutrirte De esas nuevas fuentes Que nos permiten Vislumbrar En una Argentina Con Milley En una España Con Vox Este En una En una Chile En un Chile Con Katz Y mucha gente Que hay por allí Impulsando Las verdaderas causas De la defensa Del occidente Cristiano Y de la Defensa De los verdaderos De los verdaderos valores De la Civilización occidental Pero hay una crisis De liderazgo Muy fuerte Que incluso arrasó Hasta la propia Dirección norteamericana Y arrasó hace tiempo La de Venezuela Veremos cómo Pueda reconstruirse Buena parte De esta fuerza Para volver A las batallas Fundamentales Que todavía